Las calles de Buenos Aires, por las que ayer pasó el pueblo, el pueblo como tal, no el pueblo ocupado en sus quehaceres, el pueblo que ahora vuelve del trabajo, el que sube y baja de los micros, el que siente la jornada terminada, o en algunos casos está empezando su nocturnal trabajo. La ciudad anduvo recorrida, fue recorrida por esta multitud. El pueblo salió a la calle. Y salió a la calle porque quería decir basta de muchas cosas, pero especialmente de un tema que atañe a todos, que le duele a todos, en el que la Argentina es un ejemplo en el mundo, los derechos humanos. Los derechos humanos sobre los que este gobierno ha hecho cualquier estropicio desde el mismo momento en que pensó a gobernar. Podemos recordar, y lo vamos a hacer después, algunos de los episodios verdaderamente lamentables que se han dado. Vamos a presentarles antes el informe, preparado como siempre por Adrián Guillot, Andrés Casasnovas, para que ustedes tengan una cabal idea de qué pasó ayer, cómo se vivió, y cómo se vivió en C5N, que fue particularmente protagonista, gracias a los equipos de producción, al trabajo de los móviles, al esfuerzo que llevó muchísimas horas de preparación, y que después nos tuvo a nosotros allí viviendo una formidable experiencia en lo personal. Este es el informe, el recuerdo de todo lo que sucedió ayer en las calles de Buenos Aires. Porque están los 30.000 acá presentes, levantemos los pañuelos y gritemos fuerte, 30.000 detenidos desaparecidos, presentes, ahora y siempre, ahora y siempre, ahora y siempre. Argentinos, latinoamericanos, donde estén, en la Argentina o en cualquier parte del mundo, bienvenidos a la Plaza de Mayo de Buenos Aires, bienvenidos a C5N. Me da mucho gusto estar con Roberto Navarro para presentarles a ustedes una nueva edición del diario, con una enorme emoción como la que provoca esta multitud, que ha salido a decir que con el pueblo no se puede jugar. Víctor Uba, nuevamente, los argentinos se manifiestan por la verdad, por la justicia, y le dicen no a la impunidad. El gobierno, como en otros casos, ha tratado de avanzar, pero justo se encontró con que todo el pueblo argentino, acá y en todas las plazas, porque sé que en todas las plazas de Argentina está ocurriendo, a pesar de que intentaron que no lleguemos, tardé muchísimo en llegar acá, porque el hospital está cortado. Yo he tenido que caminar un par de kilómetros para poder arribar. Hoy le va a quedar bien claro al gobierno de Cambiemos, que con esto no. Muy gustoso de ver la movilización popular, muy indignado con el fallo, que es una ofensa al saber de los juristas, y aguardando que, tanto por la actitud del Congreso, como por lo que pueda suceder en sede judicial, este fallo no prospere. Es un sentimiento mixto, uno es de dolor por un fallo infame, el otro es de alegría porque el rechazo es del pueblo argentino. Hace mucho no lo veo movilero. ¿Cómo te sentís? Bien, 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 viendo. Bien, la verdad que, bueno, había que venir, me parece que era importante estar acá, y acá estamos. Matías, ¿vos? Bien, la verdad, bien, acompañando, parece mentira, 2017, estar acá repudiando que haya genocidas sueltos, pero bueno, es lo que nos toca, la realidad, así que a venir a apoyar a las abuelas, a los organismos de derechos humanos, y decir que no a este fallo de la corte, totalmente repudiable. Esta manifestación incluye, yo estoy convencido, que incluye la gente que votó a Cambiemos, pero me parece que integraron el gran ejército de los arrepentidos. Esta respuesta ha sido muy fuerte, muy contundente de parte de todo el pueblo, de toda la sociedad, y no va a haber más remedio, no van a tener más remedio que retroceder, me parece que no les queda otra, ¿no? Como han tenido ahora que decir que están en contra los mismos que arrancaron su gobierno diciendo que se va a acabar el jurro de los derechos humanos, la teoría de los dos demonios. Quiero escucharlas a todas, que nos digan el sentimiento que tienen hoy. Una profunda emoción y agradecimiento por el pueblo que tenemos. Mi emoción es porque la Argentina está en la calle y nos acompaña en todo. El derecho a la paz, a la libertad, a la convivencia, al respeto por el otro. Y bueno, era esperable en algún momento que algo de estas cosas pasaran, desde que llamándonos curro ya nos ofendió antes, luego durante este poco tiempo que han gobernado estamos siempre con alguna mala noticia. Pero bueno, estamos todavía con bastones, sillas de rueda viejitas, pero fuertes. Es una jornada que por supuesto queda pegada a la piel, queda en el sentimiento de cada uno de los que han podido ser testigos de esto. Cuando el pueblo levantó los pañuelos, en alguno de los momentos, creo que es la imagen más estremecedora que he visto jamás. Como siempre, maravilla de informe. En el exterior también se produjeron algunas manifestaciones. Vera Jarach, que es madre de Franca Jarach, desaparecida el 25 de junio de 1976, que estaba ayer y me entregaba una fotografía. Era lo que había pasado en Roma. Si tenemos las fotos, vemos lo que en Italia se dio en más de un lugar, a propósito de esa madre que perdió, desaparecida a su hija, cuando ella tenía solamente 18 años. Esto es Roma, frente a la Embajada de la Argentina, ahí está en la Plaza del Esquilino seguramente, así se llama, frente a la Embajada de la Argentina. Hubo también el Madrid, Memoria, Verdad y Justicia. Ahí estuvieron Pablo Iglesias y Juan Carlos Monedero, un envío que mucho le agradecemos, al amigo José María Lavandera. También manifestaciones en París, de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, en Francia, contra los genocidas, una expresión que se dio también en Barcelona. Estas son fotografías directamente, estas de Barcelona, de lo que fue el reproche que ciudadanos argentinos y latinoamericanos, porque siempre se suman en estos casos, hicieron paralelamente a la manifestación que se hizo en la Plaza de Mayo, la emblemática Plaza de Mayo de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué sucedió todo esto? Porque la gente sabe que no se trata solamente de tres representantes de la Corte Suprema de Justicia que no deberían seguir un solo día más, que van a desautorizar para siempre lo que haga la Corte Suprema de Justicia. Quizás todos deberían estar revisando cuál es el rol que están cumpliendo, porque no hay ninguna confianza en la Corte Suprema de Justicia. ¿Y qué podemos esperar de las instancias inferiores, si esta es la mirada, para siempre, que vamos a tener de esta corte, que ahora parece manejada por Rosencrantz, el hombre mañeto, dentro de la Corte Suprema de Justicia, lo cual es un atentado ya violento al mínimo pudor. Pero el gobierno se ha querido despegar de esto. ¿Cómo se puede despegar el gobierno cuando nosotros podemos recoger también de las imágenes internacionales a quienes fueron a hacerle un escrache a lo pérfido en Alemania, por lo que dijo lo pérfido, que tiene que ver con toda esta historia? Salía muy feliz de su trabajo y se encontró con una manifestación de muchísimos argentinos que están allí, silenciosos y respetuosamente recordándole la pésima participación que ha tenido en esta dolorosa historia de los derechos humanos. Esto también es hiriente, porque este hombre, con un sueldo fantástico, con viáticos extraordinarios para hacer no se sabe qué, recibió un premio por haber dicho lo que dijo y fue apoyado por muchísimos integrantes del gobierno. Recordemos que fue el autor de primero inicial de la frase no son 30.000. Después, las provocaciones que el gobierno ha hecho. ¿Ustedes se acuerdan lo que fue el desfile del 9 de julio? Se tiene en cuenta que también esa fue una demostración provocativa de lo que desprecian a los derechos humanos. Podemos recordar, con algunas imágenes, aquella forma de desfilar de quienes estaban, bueno, Aldo Rico, etcétera, era provocador, se han empeñado en que las cosas sean de esta manera. Lo tenemos a Macri hablando del curro de los derechos humanos. ¿Se acuerdan de esas expresiones? Mauricio Macri dice La Nación, conmigo se acaban los curros de los derechos humanos. Vaya, si se acaban. Macri, están lanzando a todos los genocidas, porque esa también es una parte del curro de los derechos humanos, tener a los genocidas presos. Lo que dijo Carrió en su momento por el 24 de marzo, ¿se acuerdan ustedes la forma provocativa en la que fueron contra el 24 de marzo? Después tuvieron que dar el paso atrás y Carrió dijo. Me parece bárbaro, la gente tiene que trabajar más porque en este país no trabaja nadie. Ah, lo de los periodos me parece bárbaro, la gente tiene que trabajar más porque en este país no trabaja nadie. La explicación de Carrió de Cambiemos. También tenemos la foto de referentes del PRO, ¿se acuerdan? Cuando en esa jornada, ahí están, estos provocar, los derechos humanos no tienen dueño, pero ellos sabían perfectamente con lo que estaban jugando y lo que estaban queriendo decir. Después está la legislatura porteña, la decisión de la corte fue el 3 de mayo, el 4 de mayo hubo una presentación para que se repudiara el fallo de la corte. Se opusieron los integrantes del PRO, ¿con qué cara dicen ahora que ellos están a buenas con el pueblo en la calle y con la ley que sacó el Congreso presionado por ese pueblo y por la reacción inmediata para que no pueda avanzar la decisión que desquició a la sociedad de los integrantes de la Corte Suprema? Esto lo hicieron el 4 de mayo, estos son los legisladores del PRO. ¿Qué viene Macri a decir lo que se escuchó decir en Mendoza? Quiero aprovechar a felicitar al Congreso de la Nación por la celeridad con que comenzó a resolver el tema del vacío legal que había dejado esta desafortunada ley del 2x1, ley de la cual siempre estuve en contra porque estoy en contra de cualquier herramienta que sea a favor de la impunidad y hay más aún cuando esa herramienta se quiere aplicar para delitos de lesa humanidad. Así que estoy contento que el Congreso ya esté resolviendo ese tema y espero que el Senado creo que se está convocando hoy mismo para aprobarlo y eso va a encauzar las cosas como se debe. Una vez más escucho muchos dirigentes que han tenido roles... Seis días esperó para entregar estas balbuceantes expresiones con relación a lo que había resuelto el Congreso. Seis días sin saber qué podía decir porque en el fondo conoce como todos los integrantes del PRO cuánto daño han hecho desde que él está en el gobierno a los derechos humanos. Todo lo que hemos resumido siempre lo invitamos a leer en el blog El Loro Político Martín Astarita y todo lo que fue documentando en el día a día son decenas y decenas de episodios que llevaron a cabo los integrantes del gobierno de Macri. Por eso ayer no había nadie del PRO por lo menos de las autoridades políticas del PRO no podían estar en ese escenario porque ellos saben que no les correspondía ese lugar de lucha por los derechos humanos. Ha sido espantoso lo que sucedió. Lo hizo la Corte es verdad pero lo empujaron los medios de comunicación la tribuna de doctrina del diario La Nación los negocios que tiene detrás de todas estas historias el grupo Clarín Clarín y La Nación que tienen una historia sanguinolenta con el tema de papel prensa todos ellos han participado han empujado a la Corte Suprema a tomar esta decisión pero el gobierno con su participación constante en contra de los derechos humanos faltando el respeto día por día desde que entraron al gobierno por supuesto que fue el gran auspiciante de esta medida este fallo indecoroso que determina que esta Corte Suprema sea para siempre la Corte del 2x1 el 2x1 no lo quiso prácticamente nadie de la población en la República Argentina de la República Argentina y la Corte Suprema de la República Argentina